Yo me fui para el Congo con mi suegro y mi suegra También llevé a mi negra a hacer una excursión Había una tribu de indios que comían carne humana A todos nos cogieron y oiga lo que pasó Mi suegra que era gorda la cogieron primero Le quitaron la ropa y cruda se la comieron El que así quemó corongo que era el malcomelón Le dijo a mi suegro, a usted lo como yo Lo cogió de una mano y lo desvistió Mi suegro era muy flaco pero así se lo comió Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Y así quemó corongo no te comas a mi negra Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Y así quemó corongo no te comas a mi negra Ay hombre, y esto era una gozadera Ay hombre, y esto era una gozadera